Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a LODOC. Aquí estamos iniciando este espacio como cada día precisamente para compartir con todos ustedes allí en casita nosotros desde este estudio en Telemedellín temas de interés para todos. Hoy hablamos de la vida sedentaria, esa vida que a veces nos empregamos un poco a ella y que al final termina siendo tan perjudicial para la salud. Nos acompaña el doctor Juan Darío Uribe él es médico cirujano especialista en medicina deportiva y con él vamos a ampliar un poquito el tema del sedentarismo todas las consecuencias que puede tener las enfermedades que están asociadas a este mal hábito. Vamos a iniciar entonces de inmediato, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio. Muy bien, la vida sedentaria que es el tema que planteamos esta tarde aquí en Alodoc es muy recurrente, yo creo que tenemos como una tendencia, claro que también podemos decir que la gente se está preocupando mucho por hacer ejercicio por tratar de salir precisamente de la vida sedentaria, pero es posible que el tema de la pandemia nos haya puesto precisamente en circunstancias en las que efectivamente seguimos teniendo malos hábitos y hoy precisamente la intención con este espacio es que aprendamos que hay buenos hábitos para tener precisamente en la vida y el doctor Juan Darío Uribe sí que sabe de eso y él nos va a contar un poquito referente a este tema así que le damos la bienvenida doctor, buenas, ¿cómo está? Hola Sandra, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí con ustedes en el programa y atentos a resolver todas las inquietudes y lo que podemos hacer desde el punto de vista educativo y preventivo que es lo más importante Sandra Sí, me encanta lo que dices porque es importante eso educar, prevenir y la verdad es que si nos enfocamos en el sedentarismo es mucho lo que se puede hacer vamos a partir definiendo precisamente eso ¿qué es el sedentarismo? Bueno, el sedentarismo por definición es la inactividad o la poca actividad que puede tener una persona debido a sus estilos de vida que obviamente va a afectar todo a su sistema de salud debido a que ese sedentarismo al moverse poco al tener un consumo o un gasto calórico mucho más disminuido va a hacer que el organismo tenga problemas de sobrepeso que tenga problemas desde el punto de vista pérdida de las capacidades cardiopulmonares entonces se van a presentar un montón de inconvenientes de enfermedades secundarias producidas por ese sedentarismo hablemos precisamente de eso ¿cómo afecta una vida sedentaria precisamente al organismo y a la salud? Bueno, lo primero es que yo siempre pongo como un ejemplo es que el cuerpo humano es una máquina perfecta que realmente está diseñada para trabajar muy bien pero como cualquier máquina hay que darle un mantenimiento y el mantenimiento que tú le haces al carro que le cambias aceite que lo lavas que le cambias todos los filtros nosotros tenemos repuestos de todas estas máquinas en cambio el ser humano nuestro cuerpo no tiene repuestos entonces ahí es donde nosotros tenemos que crear una conciencia desde pequeños de que este cuerpo que nos va a acompañar durante toda la vida lo tenemos que cuidar ahí es donde se hacen los hábitos que tanto hemos hablado crear hábitos saludables para que realmente la persona pueda decir yo cuido mi cuerpo yo le hago mantenimiento a mi cuerpo y tengo un estilo de vida saludable a través de los hábitos puede ser que el ser humano de por si le tira muy duro al cuerpo es decir a veces tiene muchos excesos y finalmente eso redunda en la salud como que el cuerpo va aguantando va aguantando y decimos no pues estamos muy bien y seguimos cometiendo esos excesos y finalmente pues vienen los problemas de salud si esa parte es muy importante porque por ejemplo esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y nos mostró dos tendencias la tendencia de los que ya tenían hábitos y los cogió la pandemia con hábitos y los que no tenían hábitos y en la pandemia entonces los que tenían hábitos se empelicularon como decimos nosotros hacer ejercicio hacer tutoriales a entrenar porque tenían más tiempo a cuidarse en la parte alimenticia y los que no tienen hábitos o no tenían hábitos lo que hicieron fue ver series de Netflix comer más entonces ahora estamos viendo toda la gente que se ha aumentado de peso el sobrepeso que estamos teniendo ahora con una cantidad de personas entonces hay dos dos corrientes la corriente de la gente que se cuida mucho que es digamos más poca y la gente que se cuida menos que digamos en tendencias es una cantidad mayor y por eso vemos tanta obesidad en nuestro medio en este momento entonces ahí es donde estamos haciendo una campaña educativa de que nuestros hijos que aprenden por imitación vean a sus padres comiendo bien haciendo ejercicio teniendo hábitos porque lo que hemos hablado eso también influye la parte emocional de ansiedad de problemas de autoimagen autoestima entonces todo es desde el punto de vista educativo estás hablando de algo bien interesante el tema de la parte emocional cuando se tienen por ejemplo problemas de depresión de ansiedad situaciones que de pronto ha generado precisamente esta pandemia que estamos viviendo esto puede redundar precisamente en eso en que tengamos malos hábitos en que nos cuidemos menos que tengamos una vida sedentaria y finalmente problemas de salud si esta pandemia nos está planteando dos alternativas la alternativa de la gente que se ha despertado y se ha dado cuenta uy me tengo que cuidar porque están diciendo que los que tengan el sistema inmunológico alto entonces tienen menos riesgo la pandemia generó también digamos un miedo un miedo a esas enfermedades preexistentes donde una de las más importantes es la obesidad el sobrepeso la hipertensión la diabetes que todas estas son enfermedades que están disparadas por la obesidad o por el sobrepeso entonces la gente se está cuidando o lo está haciendo por miedo yo lo voy a hacer porque si no hago ejercicio si no como bien y me coge un COVID me va a dar más duro entonces la gente como prepararse un poco si la gente lo está haciendo como me voy a preparar para que si me da pues no tenga esas preexistencias y la otra gente que está diciendo bueno yo lo quiero hacer porque me nace entonces genera mucho lo que estábamos hablando de emociones emociones de el COVID nos dejó un miedo nos dejó una ansiedad latente la gente tiene cuando uno se monta en ascensor ya uno ve que la gente ni se mira ni se saluda nos ha cambiado hasta la parte cultural de nosotros los países que éramos tan extrovertidos y ahora la gente es como metida en su propia burbuja y esa ansiedad y esas emociones también de la gente que tiene sobrepeso es un círculo vicioso yo tengo ansiedad me siento mal me veo mal en el espejo tengo mala autoimagen tengo mala autoestima y lo que hago es que realmente me va a dar comedera me va a dar ansiedad por comer y me va a evitar que realmente pueda tener un estilo de vida saludable porque no voy a estar haciendo las cosas bien muy bien estamos hablando de esos riesgos para la salud ahí vemos algunos has comentado el tema de la obesidad las enfermedades del corazón la presión arterial y ese colesterol alto que se podrían corregir incluso con ejercicio que es lo que vamos a hablar ahorita en las recomendaciones también un riesgo que tiene la vida sedentaria es que pueden ocurrir accidentes cerebrovasculares como lo estamos viendo en esa gráfica diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer incluso los de colon seno y útero y otro otro tema bien importante es el tema de la osteoporosis y las caídas que también están asociados con la vida sedentaria partiendo de esos riesgos entonces vamos a hablar un poquito de cómo serían esas recomendaciones para evitar precisamente llegar ahí a esas enfermedades tan complejas bueno me parece muy importante esa diapositiva que tienes ahí porque realmente la gente tiene que entender que todo va gradualmente aumentando entonces yo puedo arrancar con un leve sobrepeso después de ese leve sobrepeso me voy por una obesidad y de ahí empieza a tener una se me dispara una cantidad de enfermedades que puede ser la hipertensión arterial la parte de la prediabetes es tener una cantidad de enfermedades de dolores osteomusculares entonces se disparan a través de ese de ese sobrepeso o de esa obesidad entonces en ese sentido es cómo prevenirlo a través de un estilo de vida saludable que yo pueda decir tengo que tener un diagnóstico porque mucha gente dice no es que yo no estoy gordo o yo no tengo un sobrepeso porque no me veo unos kilos como cuando uno ve un paciente de kilos mortales de ese programa de televisión americano que veo uno de esos grandes obesos pero yo puedo ser una persona que pese 70 kilos y tener un sobrepeso o tener una obesidad entonces lo primero es tener un diagnóstico si yo tengo un diagnóstico de cuál es mi estado de peso y cuánto es mi capacidad mi porcentaje de grasa me doy cuenta realmente si yo soy una persona que tengo riesgos pero además está la parte de ser consciente de mi estilo de vida si yo soy una persona que como bien que tengo un plan de alimentación que tengo un plan de ejercicio yo sé que no va a tener problemas con la obesidad y con el sobrepeso por lo del contrario si una persona no hace ejercicio es perezosa no tiene un sistema de alimentación es ansioso con la comida va directo para un sobrepeso y luego obvio va para una obesidad y cuando se disparan todas las enfermedades que mágicamente le van a decir al otro día estás hipertenso o cuando la gente por ejemplo ya exagerando digámoslo a un punto mayor cae en un coma diabético entonces ahí si hace caso ya si me dio un coma diabético y el otro día me dijeron no puede comer esto y ahí si se vuelven obedientes entonces por eso yo digo a los pacientes no esperes a que te pasen cosas graves para que realmente empieces a hacer una cosa bien hecha y hay quien perdona que te interrumpa que incluso en situaciones extremas tampoco hace caso entonces es tremendo o sea también es un tema de tomar conciencia si lo que pasa es que cuando nosotros nos vemos digamos desde el punto de vista médico o desde el punto de vista de salud cuando la gente se asusta porque tiene un evento cualquiera porque tiene un desmayo porque tiene un mareo porque algo le está llamando el cuerpo le está avisando que le va a pasar algo entonces digamos que somos más receptivos a los cambios de estilo de vida pocas personas si digamos no les importa y ya no yo voy a seguir así pero es lo importante que estábamos hablando de por qué los efectos positivos de un plan de alimentación y de un plan de ejercicio el ejercicio hace que el organismo libere una sustancia muy importante que son las endorfinas que es un opiáceo que hace que yo me senta con una sensación de salud de bienestar me disminuye la ansiedad me disminuye el estrés entonces yo por eso es que los invitamos a que hagamos un plan preventivo y un plan educativo con todas las personas y mencionamos la obesidad Juan Darío pero también hay personas que tienen bajo peso y ahí se enfrentan a otro tipo de enfermedades también o sea no se trata de estar en ninguno de los dos extremos sino de llevar una vida saludable lo que tú decías ahora tan importante un diagnóstico y se logra precisamente visitando al médico sí y lo que estábamos hablando también la gente dentro de su desespero por los problemas emocionales de autoimagen y autoestima porque aunque tú no lo creas la gente muchas veces se preocupa más por cómo se ve si la autoimagen si la autoestima si me pongo un vestido de baño si voy por una playa si cómo me he visto o cómo me veo en el espejo se preocupan más por eso que por su estado de salud entonces es muy importante que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando en este programa y es que realmente con ese diagnóstico la gente se da cuenta cuál es su situación real porque hay gente que se automedica o hace dietas que encuentran en redes sociales que hay un intermitente que dieta cetogénica que dieta hipocalórica o muchas veces gente que se pone hasta cosas para prediabéticos o diabéticos porque resulta que eso baja de peso entonces son cosas que la gente no consulta y luego se automedica y no estamos hablando de gente de gente digamos de un desconocimiento sino que es gente educada que es gente que tiene acceso a muchas cosas pero la gente se desespera y hacen medidas completamente locas que se vuelven de moda pero que realmente son muy peligrosos ojo con las modas yo creo que esa es la invitación también hoy en Allodoc hoy hablamos con el doctor Juan Darío Uribe como les decía al inicio médico cirujano especialista en medicina deportiva vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos adelantando con el tema que traemos hoy de los riesgos que tiene la vida sedentaria estás viendo Allodoc riesgos de una vida sedentaria no es cualquier cosa a veces restamos importancia a esto y qué tan importante es movernos hacer ejercicio tener una buena alimentación precisamente el doctor Juan Darío nos va a dar unas recomendaciones al final del programa pero quiero que antes continuando con el tema que traemos hablemos de lo que es el síndrome metabólico que se menciona mucho por ahí de pronto la gente no sabe ni siquiera qué es eso expliquemos el síndrome metabólico es un desorden del cuerpo como cuando yo siempre le pongo el ejemplo del carro cuando uno le pasa algo en el carro y empieza a fallar te le falla una cosa y después otra y después otra y después otra y entonces el organismo se descompensa completamente o sea tú empiezas a descompensarte en uno de los sistemas por ejemplo la parte cardiovascular entonces ya eso empieza a afectar los riñones ya empieza a afectar otros órganos entonces en el síndrome metabólico la persona empieza a tener una cantidad de problemas sistémicos que hacen que el organismo se descompense completamente y empieza a complicarse la salud del paciente a veces nos dicen que es muy importante acelerar el metabolismo que porque así como que va a funcionar mejor que hay de cierto en eso es que yo creo que en esos temas también hay muchos mitos y realidades y qué bueno que hoy las aclaremos que es eso de acelerar el metabolismo lo que pasa es que la gente asocia digamos por ejemplo la utilización que son muy peligrosas de pastillas que en el medio empiezan a ponerse de moda antes se puso de moda la pastilla esta porque supuestamente lo que va a hacer es bajar grasa porque supuestamente acceder al metabolismo o sea nosotros todos tenemos un ritmo metabólico que lo hacemos a través de un equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico entonces mi metabolismo se ve modificado o se ve afectado es por ese equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico digamos por ejemplo entonces se podría acelerar el metabolismo no necesariamente tomando pastillas que nos ayuden a eso sino teniendo una buena alimentación haciendo ejercicio y eso favorece al final en el tema corporal en que nos sintamos mejor físicamente en que tengamos un buen peso así es lo que pasa es que la gente entonces dice bueno como yo lo voy a hacer por la vía fácil me voy a ir por el camino fácil entonces oí las pastillas que aumentan el metabolismo lo que hacen las pastillas es acelerar procesos metabólicos que son peligrosos que hace que haya más quema de calorías pero que tiene efectos secundarios de taquicardias de problemas después depresivos muchas pastillas que se utilizaron durante muchos años después se demostró que producían depresiones severas pero la gente con tal de tener resultados rápidos hacen locuras como las que te contaba yo ahorita que realmente la gente empieza a buscar en redes que hay fácil que hay rápido tengo un paseo ahora a final de año entonces me voy a tomar esta pastilla entonces lo que uno dice es si yo hago ejercicio voy a acelerar el metabolismo de la manera natural ¿por qué? porque voy a quemar más calorías voy a hacer que mi organismo trabaje más de la manera fisiológica y los resultados van a ser completamente beneficiosos o lo otro es también teniendo la parte del ejercicio y teniendo un control en la parte de calorías entonces yo hago que mi metabolismo funcione de una manera adecuada y se pueda regular porque mucha gente llega al consultorio con un sobrepeso con una obesidad y como tú lo dices le meten la culpa al metabolismo no es que yo tengo un metabolismo muy lento pero eso no es cierto el lento es la persona que no come bien y no tiene un plan de ejercicio ahora mencionabas cierto tipo de dietas esas dietas milagrosas que se vuelven se ponen de moda las dietas cetogénicas o la dieta incluso ya no es con un nombre determinado sino que la gente come atún y tomate todo el día o piña no sé ¿qué piensas de ese tipo de dietas? hay personas que por ejemplo dicen que la ingesta de proteínas es necesaria y muy buena pero se van a ese extremo y solamente comer proteínas ¿cuál sería como el equilibrio ahí? eso es lo importante la palabra mágica es el equilibrio lo que tú dices es fundamental la gente piensa que una dieta milagrosa existe y si existiera una dieta milagrosa pues no habrían gordos en eso en esa parte que estamos hablando es todos los organismos son completamente diferentes todos hay gente que tiene ojos azules hay gente que tiene ojos verdes y así todos somos distintos o sea la dieta que a mí no me gusta la palabra dieta porque dieta es igual a fracaso dieta es igual a una camisa de fuerza y como que da pereza como que le empiezas ahí y después ahí y tú haces eso un mes y bajas 5 kilos o 8 kilos y a los dos meses ya tienes 10 kilos porque el metabolismo se vio afectado entonces en ese sentido es muy peligroso que la gente sin tener una adecuada orientación porque un plan alimenticio como una dieta cetogénica un ayuno intermitente o una dieta hipocalórica bien manejada por un profesional médico o nutricionista podría tener un impacto positivo en una persona que lo necesite es como cuando yo siempre pongo el ejemplo de ese programa que es tan traumático de kilos mortales porque los americanos si tienen una obesidad mórbida de mujeres que pesan 250 kilos que aquí pues en Colombia no las vemos y que obedece también a los hábitos precisamente alimenticios total o sea eso es lo que uno se da cuenta porque uno ve mucho por qué esa gente con unas obesidades mórbidas de 250 kilos que ni siquiera allá les hacen las cirugías bariátricas hasta que no baje de peso porque lo que ellos hacen es primero le organizo la parte emocional la parte afectiva y la parte de estilos de vida antes de operarlo no es al revés no es yo me opero de la cirugía bariátrica y después cambio los hábitos entonces es un mensaje muy importante que lo primero es y yo le digo a la gente un ejemplo muy cruel y es la dieta del secuestrado porque una persona obesa si yo mando a una persona de 110 kilos en Colombia eso es una obesidad y yo la mando y la secuestran por ejemplo y la llevan al monte seis meses caminando comiendo animales de monte no le van a dar allá no hay nada malo para comer entonces y lo devuelven en los seis meses automáticamente llega flaco ¿qué se hizo? ¿se operó? no cambió obligatoriamente unos hábitos alimenticios cambió un hábito de ejercicio hizo un cambio total en su sistema de vida y no tuvo que operar se llegó flaco o sea eso nos muestra que a la fuerza se podía entonces es una cosa que es muy importante que todo está en la mente esto es muy importante todo lo que es sobrepeso obesidad trastornos de alimentación todo está en ese chip que tenemos en la parte mental de que yo sí puedo que yo no puedo eso lo vemos y como que con esto nos pones en un escenario un poco fuerte como para hacer un llamado de atención que sí se podría hacer no es necesario llegar ahí pero que sí se puede si de verdad tomamos conciencia y finalmente hacemos las cosas como es debido te encuentras en tu consulta Juan Darío de pronto personas que llegan y te dicen yo quiero hacerme una liposucción me quiero operar y de pronto partiendo de lo que comentabas de Estados Unidos en estos programas que ponen a la gente primero a dieta que para poderles hacer ese tipo de cirugía aquí de pronto es a la inversa encontramos a las personas que quieren ir que el médico les solucione a través de una cirugía de la vida si eso llama mucho la atención que no sé es una mentalidad de pronto muy colombiana de lo fácil del camino rápido pero la gente no entiende que el camino rápido muchas veces se vuelve o casi siempre es peor la solución que la enfermedad entonces es peor el remedio que la enfermedad es peor el remedio que la enfermedad entonces la gente busca mucho aunque cada vez menos porque hay una digamos que entre los jóvenes está volviendo muy popular el ser fitness entonces ya pero desafortunadamente un porcentaje muy alto es por moda es que está de moda ser fitness está de moda ser rayado está de moda ser definido pero aquí la gente busca mucho soluciones fáciles como son pues una cantidad de cirugías que hay que son muy riesgosas también y que tienen efectos secundarios que la gente si no cambia un estilo de vida innegablemente el estilo de vida es lo que marca a una persona guste o no perfecto vamos a dar unas recomendaciones finales Juan Darío que precisamente las vemos ahí en pantalla quiero que seas tú quien nos deje precisamente ese mensaje hoy en Alodoc que recomendaciones frente al tema que tratamos esta tarde lo más importante de lo que yo les puedo recomendar es tener una conciencia esto es volverlo consciente que realmente esto parte de la mente tenemos cuatro áreas importantes en nuestra vida que es la parte física, mental, espiritual y emocional y tenemos que conectar esas cuatro áreas yo tengo que conectarme con esas cuatro áreas y ser consciente de que el resultado está en mis manos yo tengo que cambiar la forma de pensar y generar unos hábitos que realmente se vuelvan saludables que me están garantizando que yo voy a cambiar si soy sobrepeso si tengo obesidad y yo genero un estilo de vida que todos sabemos que si decimos yo durante 21 días hago un estilo de vida de plan de alimentación de plan de ejercicio de manejo emocional de manejo mental yo voy a ver resultados y desafortunadamente o afortunadamente el ser humano funciona es por resultados si yo a una persona le puedo demostrar en un mes que al cambiar esas cuatro áreas de su vida va a tener resultados contundentes él va a seguir por ahí entonces es tener hábitos saludables plan de alimentación plan de ejercicio control de emociones control mental obviamente suena muy fácil pero eso tiene que ser dirigido por un personal médico por profesionales del área de la salud que realmente nos pueden ayudar a cambiar desde un obeso mórbido desde un sobrepeso ligero o desde una persona que simplemente quiere cambiar su percepción corporal a través de la autoimagen y la autoestima y lo que hablábamos al principio Juan Darío frente a la motivación que a veces nos motivamos con las cosas y las hacemos con mucha ilusión y con muchas ganas pero más que la motivación yo creo que al final es instaurar hábitos saludables en la vida cuando de verdad asumimos un hábito pero desde la idea y la concepción de que vamos a estar bien que es bienestar lo que vamos a obtener finalmente se nos vuelve parte de la vida y yo creo que si lo integramos podemos tener una vida muchísimo mejor sí, es muy importante que pues en esta época de Navidad y Año Nuevo que vienen todos estos propósitos que todos nos planteamos este año sí yo quiero yo lo voy a hacer cuántas veces he fallado uno mismo se promete pero sabe por dentro que no lo cumplió nunca si uno lo hace realmente y lo hace un mes y se da cuenta que tiene resultados se da cuenta que esa es la vía y por ahí va a seguir entonces la parte de poder lograr tener esos cambios de hábitos y que los excesos no pueden ser o sea no podemos permitir que porque viene una época como la que tenemos en este momento pues digamos me voy a permitir una cantidad de excesos que tarde o temprano voy a pagar muy bien trabajar por resultados es el mensaje final que nos deja el doctor Juan Darío Uribe agradecerte por estar con nosotros en este espacio de Alodoc siempre bienvenido gracias Sandra a ti muy contento de estar aquí contigo en este programa perfecto y a todos ustedes gracias también por estar en casa y seguirnos en estos consultorios que hacemos médicos jurídicos esto es Alodoc y los esperamos como todos los días a las 5 de la tarde para compartir este espacio muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.